Che, loco, aguanten, boleba ¿Qué pasa con una piba? Aguanten, loco Dijeron que andan bien, eh La chuda, le dicen ¿Y sabes más hacer un tema con ella? ¡Ale, doctor! ¡Ale, doctor! Tu amor no vale nada Me hiciste una jugada Mis sentimientos te han herido No quiero regresar contigo ¿Crees que con esa mirada Vas a arreglarlo todo? Pues lo nuestro se ha perdido Porque tu amor lo has incidido ¡Ale, cabeza! ¡A, a, a tomar! Para todo país Y todo el interior Pero mira ¿Qué tonto fue lo tuyo? Pero mira ¿Por qué lo has destruido? Pero mira ¿Qué tonto fue lo tuyo? Pero mira Si tanto te he querido ¿Crees que con esa mirada Vas a arreglarlo todo? Pues lo nuestro se ha perdido Porque tú, mi amor Lo has decidido Lo has decidido Pues lo nuestro nuestro se ha perdido Porque tú, mi amor Lo has decidido Y ahora que van a decir Está mi cabeza Con la chuga ¡A, a, 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 Gracias.